Durante el sábado un hombre de 70 años desapareció misteriosamente en la colonia La Estrella, esto es en San Juan, Zacatepeque. Los familiares lo están buscando. Muchas desapariciones se registran en Guatemala y muchas de estas tienen que ver con crímenes. Acá les contamos la desaparición de don Apolinario Pazán, un hombre de 70 años que se dedicaba a trabajar. Además, él servía en una iglesia muy cerca de este lugar que me encuentro en la colonia La Estrella, municipio de San Juan, Zacatepeque. Sí, exactamente, nosotros perdimos la comunicación con él después del mediodía, a las 12, justamente. Pues ya no pudo contactarse con nosotros, tampoco nosotros con él. Entonces, nos preocupamos ya como a las 5 de la tarde, empezamos las averiguaciones y un amigo de él, pues, nos dio la información que su carro estaba estacionado camino a Panorama. Entonces, así fue y decidimos ir a verificar, pues, cabal, encontramos el vehículo y así fue la situación. Este es el pick-up en el que salió por última vez don Apolinario Pazán el sábado pasado, al mediodía, a entregar madera que le habían solicitado para que él pudiera alquilarla a estas personas. Como pueden ver, alquiler de madera y toneles y el teléfono donde se le podía contactar. Sin embargo, la última vez que lo vieron fue al mediodía, cuando salió de acá, del predio donde él tenía su madera, donde también está su vivienda, y horas después localizaron este vehículo, este pick-up que pueden ver donde él cargaba siempre su madera y los toneles, pero ya sin radio, sin batería y sin todos los papeles que él cargaba, entre ellos recibos que utilizaba para su negocio. Ahora, los familiares se preguntan, ¿en dónde está este hombre de 70 años? En esos momentos, siento un dolor muy grande en mi corazón, porque desde el tiempo que tengo de conocerlos a ellos, han sido muy buenas personas, y a veces uno se pregunta, ¿por qué a él le tiene que pasar esas cosas? Entonces, muy entregado a la iglesia, muy entregado a su familia, con los vecinos. Entonces, es un dolor muy grande de ver que él no está, que no aparece. Esta es parte de la madera que utilizaba todos los días don Apolinario, acá en la colonia La Estrella, para poder alquilarla en las diferentes obras de construcción en estas colonias del municipio de San Juan Zacatepeques. Era lo que lo utilizaba para poder obtener su sustento diario, y el de toda su familia. Pues él es muy cariñoso con nosotros, él siempre está atento en cualquier cosita, en verdad, papá, mire esto y esto, vaya, no se preocupe que vamos a solucionar esto. Él es una persona muy buena, él es muy conocido, y la mayoría de gente lo conoce, pues es una persona tranquila. ¿Cuánto tiempo han vivido ustedes acá, señora? Toda la vida aquí somos nacidos. Todo esto es la colonia La Estrella en el municipio de San Juan Zacatepeques, y acá se encuentra el predio donde el señor Apolinario guardaba la madera que él alquilaba y también los toneles, con lo que él trabajaba todos los días. Este predio se encuentra cerrado desde el sábado pasado al mediodía, cuando por última vez él salió a emplear esta madera, pero nunca más volvió. Los familiares suplican a los guatemaltecos, si tienen información de su paradero, poder proporcionarlo. Con imágenes de Denis Zacarías reporta, Julio Hernández.